PasiSORRY Hola people de todos los mundos soy Dirtel y bienvenidos a Call of Duty 1 o Call of Sorry como le decimos acá Estoy acá con Kokeba Call of Sorry Hola people de todos los mundos Bueno vamos a jugar algunas partidas de Call of Duty Vamos a ver quién es más pro Yo por lo menos soy malísimo en juegos FPS Así que vamos a ver qué sale Yo estuve practicando un poquito, vamos a ver qué tal sale A la pucha, yo no practiqué nada porque hace muchísimo nos comandé Bueno Camper, yo soy un perre de la garguita, por eso voy saltando ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Hijo de mil! ¡Hijo de mil córreos! ¡Me cagué todito! ¡Hijo de mil! ¡Me cagué todito! ¡Hijo de mil 6 jugueto! ¡Pero 7! ¡Qué madre! ¿Eso era боль? A ver... Si había sido... ¿Se puede usaruele otras armas o no? Yo pensé que apenas Rieffle no era el tema No bueno yo solo tengo este para spamear y tomar Pero me los iban a usar el... Yo soy malo, yo soy malo con… ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oJre! ¡Hijo de mí! Me parecí que tenien la cabeza encima de illegal. What a hell. ¡Nampp!! ¡Que miedo, man로! Vamos a cambiar el Karma Vamos a la policía Zani. ¡Ahora sí! ¡إ accessibility Mangmarras toman! ahora sí Ahí… ¡Ahh!! jeje hunh Yo le estoy disparando a Google开始 WTF Yo le disparo… Esta haces dice, 4 veces consecutivas. Yo le disparo a la vaca y sale madera, asi como cuando, no, me mataron, yo le estaba disparando a la vaca, malditos, modo camper activado, yo quiero ver el mapa, no me dejan disfrutar el mapa, estoy hacia, ay, 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 tu ola, es tu cara, ooooh, no sé que estaba sintiendo, estoy hacia, bien, eh, ya tengo dos muertos, dos matadas, lo sentí todo el pecho, encima a mi, mi compañero hay 40 kills, me siento todo, ay, joder, 40 kills o 5, 5, en seguida le vas a conservar, si, claro, le vi a alguien, es mas posible que ser los agarrados, esa onda, ay, joder, pucha, ni siquiera le vi y le mateo, yo asi disparaba ciegamente, que, que pro, vale, creo que te vi. Nalo, no, no, no me viste, mmm... Vamos a cantar los arbustos. No. Nooo, no. Que bueno, vamos a cantar los arbustos. No, no. Minen. Minen. Oh, oh, minen, vamos a ver, los minen. MMMMMMMMMM. A que le... Acaba que le... Veo minen. Veo minen. Minen. Keche. Minen. Keche. A veces veo gente tirada asi, no se si estan muerto o estan campeando nomas. Yo tambien digo por ardor y discorda. Saona. Bueno vamos a esconder entre los arbustos. Oh, 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 oh. Vamos. Hijo de miércoles, que miércoles, terazona, 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 no que plago, a mi no Ahí le mataste al gamer húngaro, aquí está, estoy atrás de mío, hola, hola, oh, somos compañeros Conexión interrump, oh hijo de mi, vale, lame, 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 lame Oh, oh, t-back, t-back, ah, hijo de mierda, no, me mató un culatazo, que plaga Hijo de mierda, el gamer húngaro dice, hurca, 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 4 veces consecutivas La guarda, derazona, muerte, le pillaba a un tipo que estaba acostado, oh, acá hay otro tipo que estaba acostado, está snag pegando, mime por detrás, mime por detrás, hola, hola, estoy detrás tuyo, eh, no, estoy justo detrás, derazona, que plaga, yo por no matar, por estar detrás suyo, en vez de matarle, ya me mataron, que plaga, encima vi el kill, y ahí ranar, no sé qué coño, se le mató a Ter, que plaga será, bueno y ahora Ter se fue, se fue dormir, se fue hablar con su abuela y yo estoy, yo soy dueño del canal ahora, y acá estamos, estoy jugando, verdad, pero bueno, no sé por qué miro el micrófono y no la cámara, tengo que mirar el micrófono y no la cámara, pero bueno, acá estamos jugando una partidita de Carlos Dutti, en el canal de Perejil Jugos, y Ter de ella volvió, hola Ter, 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 Jugos, Ter, Tel, Jugos, hola Perejil, oh, hijo de mil, eso es lo que es pone así, y pa, me viene uno de frente, y pa, le dio una pedaza, y pa, le mato, ¿dónde era Sori? y me mató, y bueno, vamos a dejar el capítulo de Carlos Sori hasta acá, espera, tengo que decir, Sori una vez más, por lo menos, Sori, 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 te vas a ver, mi idea es, Churigun, igual más, Sori, 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 Ok, gracias a todos por ver, espero que les haya gustado el video, no se olviden de compartir el video en todas sus redes sociales, voy a dejar el link del canal de Kokeba en la descripción para que se vean a ver sus videos y a suscribirse también, y toda esa cosa, ¿quieres decir algo más antes? Eh, Thurtale es alemán. Oh, si soy alemán ahora, y digo Shuriken. Eh, eh, Churigun es Shuriken. Ok, nos vemos en la siguiente edición, me van a matar enseguida porque no estoy tocando nada, Thurtale fuera. Subtítuloslenos, por la siguiente edición, me van a matar, Segunda forma Prima.